¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Me amo de esas docejas! ¡Me amo de esas docejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Que no te quieres cuidar! ¡Pero si tú no los crejas! ¡Pero si tú no los crejas! ¡Locingera la parte de mí mire!!! ¡Se matará la parte de mí mire! ¡Se matará la parte de mí mire! ¡Se matará la parte de mí mire! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!